En el día de hoy en su tienda Disproconta le hacemos la presentación de esta espectacular Trissimoto gigante, grande, una GS estilo BMW que viene con rines que alumbran, luces en el medio de la moto todos los extremos, doble lámpara delantera, una moto espectacular donde la miremos, un excelente diseño doble motor, trae doble motor, una silla amplia, botón de selector de marchas, un medidor de carga un radio con USB, micro SD y MP3, aquí vemos una niña manejándola, ponla hacia adelante y manejala espectacular, tiene bastante fuerza, dale hacia atrás mi amor miren como arranca con sus dos potentes motores, y es una niña grande, mami bájate para que te vean el tamaño bájate para este lado, bueno ahí está bien, miren